Una nueva dimensión de precisión, los modos de marcha del nuevo Actros. El cambio automático Mercedes Power Shift 3, evolucionado del nuevo Actros, se maneja cómodamente con la palanca derecha de la columna de dirección. De ese modo es posible prescindir de la consola del cambio montada hasta ahora a la derecha del asiento del conductor. Antes de la compra, el cliente puede elegir uno de los dos programas de conducción, Economy o Power. El programa de conducción, Economy, incluye además de los modos de marcha estándar y manual, el modo de marcha Economy. El programa de conducción, Power, incluye además de los modos de marcha estándar y manual, el modo de marcha Power. Para cambiar entre los modos de marcha, Economy y estándar o entre Power y estándar, basta con pulsar brevemente la cabeza de la palanca de cambio en la columna de dirección. El modo de marcha seleccionado se muestra en el cuadro de instrumentos. El modo de marcha Economy permite un estilo de conducción especialmente rentable. Esto se logra mediante la supresión del kickdown al acelerar y la activación permanente del modo Eco Roll, que favorece una conducción con bajo consumo en régimen de retención. Al mismo tiempo, el uso del Tempomat asegura que se acelera siempre del modo más económico posible. Si el camión asciende una cuesta, el Tempomat no elige la mayor velocidad posible, sino que asegura automáticamente el compromiso más rentable entre consumo y potencia. La velocidad máxima está limitada a 85 km hora tanto en el Tempomat como al accionar el acelerador. El modo de marcha Power utiliza al contrario una estrategia de cambios a un régimen más elevado. En este modo se permite activar el kickdown para reclamar más potencia del motor y se desactiva el modo Eco Roll. En comparación con el modo estándar, los cambios de relación se llevan a cabo a un número de revoluciones aproximadamente 100 RPM mayor. El vehículo cambia automáticamente al modo estándar si el conductor no reclama una potencia elevada del motor durante más de un minuto. El modo de marcha estándar permite activar el kickdown para reclamar mayor potencia del motor. Es posible desactivar el modo Eco Roll y el Tempomat permite acelerar con la potencia máxima del motor. Si se mantiene apretada un cierto tiempo la cabeza de la palanca en la columna de dirección, se cambia al modo de marcha manual. El modo de marcha manual resulta idóneo si el conductor desea controlar personalmente el vehículo en situaciones especiales. En ese caso puede seleccionar directamente las marchas. Por ejemplo, si hay placas de hielo en la carretera o en pistas no compactadas. En el modo manual se cambia una marcha más larga tirando de la palanca en la columna de dirección hacia el volante y se reduce a una marcha más corta empujando a la palanca en dirección contraria. Como es natural, el conductor puede corregir la marcha seleccionada o intervenir directamente también en los demás modos de marcha. De ese modo el cambio Mercedes Power Shift 3 brinda máximo confort y una rentabilidad ideal en cualquier situación mediante la selección precisa de las marchas y cambios de relación especialmente rápidos. ¡Gracias!